Bueno, vamos a dar la bienvenida a don Celso Barrancini. Bueno, no necesitaba presentación Celso, empresario. Ha sido un ejecutivo, tú, fue ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Es tu única experiencia en el Estado, ¿verdad? No, en el 96 fui presidente del Consejo de la CDE. Ah, bueno, sí, tuviste de presidente del Consejo. Recuérdate que el hombre... Cuando era honorífico. Cuando era honorífico. Cuando eso era, yo tuve también en la etapa honorífica. Sí, tú tuviste en la etapa honorífica. Yo también tuve. Nos pagaban 1,800 pesos, 1,800 al presidente y 1,000 a los demás miembros al mes. Eso era lo que nos... Y no había jipeta, no había cenar, no había nada de eso. Y, por supuesto, mi cheque salió a nombre de rehabilitaciones. En el caso mío no había ni un centavo cuando yo fui al Consejo. No, en esa época te daban esa dieta. Bueno, nada, queríamos pasar revista. Bueno, por cierto, ¿y en qué quedó el pacto eléctrico? Nada, se ha quedado realmente en nada. Yo eso me lo imaginé siempre, Juan Bolívar, incluso. Yo era de los supuestos expertos. Yo le agradezco que me hayan incluido en una lista de eso porque yo de experto no tengo nada. Y yo siempre dije que eso era algo muy difícil. Nosotros sí hicimos un trabajo con el Economist, si no sé si ustedes lo recuerdan, donde invitamos a este técnico, John Hill, que fue un técnico que el gobierno dominicano contrató de la fundación Adam Smith en el 2005 para darle seguimiento al sector eléctrico. No dependía de la CDE, sino todo lo contrario, era del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Y ese señor tuvo hasta el 2012, aceptó venir, probó, no cobró, y participó junto con el Economist en esa elaboración. Yo creo que ahí está, contenido en ese pequeño trabajo, de unas 100, 150 páginas, lo que debe ser el sector eléctrico dominicano. Además, el sector eléctrico dominicano, yo creo que no hay un sector más estudiado que el nuestro en el mundo. Simplemente aplicar las leyes. Y yo sabía que el pacto, con toda la mejor intención que el gobierno pudiera tener, había demasiados intereses en el medio, empezando por los propios intereses políticos, los intereses empresariales, los intereses de la sociedad civil, y al final, cuando ya se entendía que se iba a firmar, se separa la Asociación de Empresarios de Herrera, se separa la UAS y se queda en un limbo. Ahora, ¿por qué eso? No lo puedo decir, porque definitivamente yo nunca participé en una sola reunión. Ahí hay otro desafío que tiene que ver con el sector eléctrico, Rafael. Una de las cosas que ha llamado la atención, Celso, es que el sector eléctrico se ha hecho, no solamente más complejo, sino que se ha complejizado. Desde el punto de vista institucional, no se ha podido simplificar nada. Bueno, yo lo hice. Sí, sí, pero la cuestión de los consejos, diariamente. Bueno, yo lo hice. ¿Eh? Yo lo hice. Pero tú no pudiste suprimir esos consejos, porque no era función tú. No, no, espérate. Sí, 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 yo sí. Yo en el 2010, los consejos de las distribuidoras, yo hice un solo consejo. Entonces se volvió así atrás después. Se volvió atrás, donde los cuatro, los consejos están compuestos por cuatro miembros de CDE y tres miembros del FOMPER. Yo sobre FOMPER no tenía ninguna. ¿Y usted hizo uno solo para las tres EDES? Para las tres, donde yo era el presidente de las tres EDES, Mahindia estaba, Mirna Lorenzo y Ramón Garciatatis, en las tres EDES. O sea, ¿se economizaron unos cuantos...? Bueno, yo no cobré. O sea, yo le salí gratis al gobierno, porque los presidentes de las distribuidoras ganaban 200 mil cada uno. Yo ganaba 300 mil en CDE, así que yo le economicé 600. O sea, que yo decía que yo al gobierno le contaba menos 300 mil mensuales. Pero aparte de ese ahorro, había una dirección común, que era importante, porque una de las cosas que nosotros encontramos, que a una distribuidora le sobraban contadores, a otra le faltaban postes, pero a otra lo tenía. Y así, y además, se unificaron las compras y se hizo la especie de un almacén virtual. Que era mucho más que los 300 mil pesos. Por supuesto que, no, no, eso era lo recientemente. Muchas veces. No, 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 pero miles de veces. Y realmente eso le economizó al sector millones. Además, recuérdense que a mí me tocó dirigir el sector eléctrico en un momento extremadamente difícil, porque había un acuerdo con el Fondo Monetario, que a mí se me exigía pagar la factura 45 días. Y algo que lo voy a decir aquí por primera vez, a mí se me obligó a firmar una carta junto con el Fondo, sin ser miembro del equipo económico, donde yo aseguraba que se iba a pagar la factura 45 días y donde se le obligaba a la superintendencia, no a mí, porque aquí la gente le pega a los vicepresidentes de la CDE los aumentos o disminuciones del precio de la CDE. Por ahí hay un comunicador que quiere ser presidente que vive diciendo que yo subí la luz. No, 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 la luz la sube la superintendencia. Y vamos a estar claros, aquí la electricidad y las finanzas, puede haber un ministro de Hacienda y puede haber un vicepresidente de la CDE, pero al final y al cabo eso es una decisión que se toma políticamente y la toma el presidente de la república. ¿Cuánto ha empleado? ¿Con cuánto ha empleado? Yo recuerdo que disminuyó en tu administración muchos empleados también en relaciones públicas, ¿cuántos empleados en total tenía la CDE entonces? En ese momento la CDE, lo que era CDE, tenía alrededor de unos 2.500 empleados. ¿2.500? Sí. ¿Y cómo es que ahora dicen que tiene 6.000? No, bueno, tal vez están incluyendo las distribuidoras o están incluyendo... Bueno, con las distribuidoras, es que yo digo. No, yo no creo que tengan, yo me imagino que deben de tener algo, pero deben de andar por ahí. Sí, nosotros sí disminuimos y después lo que hicimos, que muchas de esas personas las mantuvimos en una base... ¿Y los asesores? ¿Cuántos? No, los asesores habían 120 y quedamos con 5. ¿Con cuánto? Con 5. O sea, ¿fueron 115 que se economizaron? Sí, sí, había... 115 asesores, pero algunos eran hasta de... en dólares, ¿no? No, habían unos de 50.000 dólares mensuales. ¿Mensuales? Mensuales, sí. O sea, que lo de... ¿cuánto era lo de...? Ah, no, espérate, lo de yo ahora era 100.000 mensuales. Ya. Era el doble, pero eso en el Estado, eso es una enfermedad muy grande. El problema es, yo encuentro gente que me dicen siempre, ¿y tú crees que alguien va a lanzar a esa gente a la calle? Y el problema es que no es que no solo lo lancen a la calle, es que cada vez hay más. Yo le preguntaba a un amigo cuánto había en un organismo del Estado y me dijo que el otro día en Indotel, ¿cuánto hay? 900 y pico de empleados. En algo muy pequeño. Ahora, el... En Perú, que 25 veces el territorio nacional, el ente regulador de las telecomunicaciones, se maneja con 600 empleados. Bueno, pero vete al caso de la UERS. La UERS debía ser una unidad de 20 empleados y la UERS tiene tanto empleado como se debe. ¿La UERS? Sí. La unidad de electrificación rural tiene consejo de administración que no debía de tener. Eso te digo, la función de la UERS debe de ser de preparar proyectos que no son rentables para la distribuidora, pasárselo a la distribuidora y el gobierno financiar esos proyectos. Y mira, con lo que gasta la UERS se podrían hacer cantidades, pero yo sé que mi amiga Telma Eusebio, que tuvimos siempre nuestras diferencias, aunque yo la aprecio muchísimo, es una gran trabajadora, definitivamente un edificio con estructura, con consejo, con gasto, con una nómina en ese momento, una nómina de 20 millones de pesos mensuales. Hay una ley que supuestamente unifica CDE y Energía y Minas, porque hay un ministerio de Energía y Minas. Se supone que para ahora tiene que fusionarse. ¿Qué se espera? Que se aplazó. Sí, se aplazó, pero se aplazó para ahora, cinco años. Por tres años. Por tres años, pues. Creo que por tres años. Cumple ahora en el 18. ¿Qué va a pasar? Bueno, realmente. No, ya en estos meses, yo creo que en agosto. En agosto, yo creo que sí. Bueno, definitivamente eso tiene que ser así, porque de Energía y Minas tiene que depender la CDE. Pero la CDE va a ser ahora absorbida por la energía. Una unidad de Energía y Minas. Y entonces la CDE, lo que se suponía que en un futuro iba saliendo del sistema, pero CDE es dueña del 50% de las distribuidoras. Entonces, tiene que seguir de alguna forma manejando las distribuidoras. Ahora CDE es dueña de una planta. Una planta. Entonces, todo eso hay que replanteárselo en base a esa ley que en un momento se promulgó. Y digo, no contemplaron lo de las distribuidoras porque estaban ahí, pero no estaba Punta Catalina, que no estaba. ¿Qué va a pasar? Se va a crear, lo que yo entiendo es que se ha creado una unidad administrativa de Punta Catalina fuera de lo que es CDE, que ahí es donde está Jaime Ariti y Cudero. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo no he visto el concurso de administración de la planta, de operación y mantenimiento. Yo creo que en cualquier momento la CDE saldrá con una licitación para eso, salió con la licitación para el carbón, pero necesita licitar la operación y mantenimiento, que es una parte fundamental de buscarse una compañía competente que mantenga esa inversión en el largo plazo. Bueno, eso va a ser un poco difícil, pero vamos a ver. Hay una, usted es de los empresarios que requiere divisa para cumplir compromiso en el exterior. ¿Ya se resolvió el problema? Ha mejorado, ha mejorado, indudablemente. Ha mejorado. Ha mejorado. Después del ingreso a los últimos 1.500 millones de dólares colocados en bonos, mejoró. Ha mejorado. Pero indudablemente nosotros tenemos un problema como país y es que nosotros estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. O sea, no es culpa del Banco Central. No, claro que yo no. Muchas veces, yo oía el otro día un empresario en un programa de televisión, no de radio, criticando la permanencia de Héctor Valdés en el Banco Central. Héctor y yo hemos tenido nuestras diferencias a través de los años, yo como dirigente empresarial, pero aquí hay que admitir que la estabilidad económica a este país en gran medida se le debe a las medidas que toma Héctor Valdés, que muchas veces no nos gustan a los empresarios. Tiene que tomarlas porque él no controla el gasto. Entonces, la única forma de mantener una inflación controlada muchas veces es restringiendo el flujo de divisas, jugando con la tasa de cambio, la tasa de interés, subiendo la tasa de interés para que haya menor demanda de dólares por el empresario tener menos pesos. Pero definitivamente eso es algo que se da. ¿Y la tasa de cambio está sobrevaluada o está en el nivel adecuado? No, no, está sobrevaluada. ¿Eh? Está sobrevaluada. Yo creo que aquí la tasa de cambio debía de estar ya en los 50 definitivamente, y yo sé de operaciones que se han hecho a 50 y a 50, a 50 y medio. Por uno. Exactamente, por uno. Y tampoco eso no es nada de por qué escandalizarse. Hay que dejarla deslizar lentamente para evitar un golpe fuerte, porque yo siempre he dicho que el peor impuesto que puede tener una sociedad es el impuesto a la inflación. Y aquí, gracias a Dios, tenemos una inflación muy controlada. Pero hay otro impuesto que no se ve, que es el impuesto a las remesas que reciben los más pobres del país. Sí. Y si el peso está sobrevaluado, reciben menos peso de lo que le correspondería por el envío de sus remesas a sus familiares que se bajan en el exterior. Y eso es un impuesto también. Mira, eso es tan así. Digamos, no es un impuesto, pero opera como si fuera un impuesto. No, porque disminuye la... Disminuye, disminuye. Y eso es tan así, que cuando la gran devaluación de 60 por uno, yo me preguntaba, ¿cómo es que en este país no ha habido un brote social? Y un día en una tienda, yo estaba ahí y yo caí en la razón de por qué era. Cuando yo oía una joven que decía, estoy esperando los 100 dólares que me va a mandar mi tío para dar el avance de un juego de habitación. Digo, espérate, es que ella está recibiendo a 60 por uno el que trabaja en el turismo, el maletero, el camarero. Los exportadores. Los exportadores. Oye, le entraba una cantidad inmensa. Imagínate, en ese momento, ¿en cuánto estaba el salario mínimo? Estaría en 800, en 8 mil pesos por ahí, 7 mil pesos. Y te daban un dólar y ya tú tenías 60 pesos. O sea, si esa persona sacaba 10 dólares, tenía 600 en un solo día. Celso, se dijo en cierto momento que la restricción en las divisas no se debía tanto a que no había dólares en el mercado como que no se estaba dispuesto a entregarlo a la tasa oficial. Indudablemente, eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. El hecho de decir que no me pase de, que no me llegue a 50, decir, bueno, entonces búscate lo tuyo que... No te llega y yo retengo. Eso pasa definitivamente. Y también hay otra cosa que pasa. Cuando tú tienes escasez, tú empiezas a ir banco por banco y tú creas una demanda artificial. Pues yo necesito 500 mil dólares y yo voy a 7 bancos buscando los 500 mil dólares. Entonces, tú crees que tú estás buscando 3 mil 500. Exacto. Porque fueron 500, 500, 500. 500, 500 y son un solo 500. Entonces, eso pasa. Pero sí, se ha suavizado en estos días después de la inyección. Y si uno tenía urgencia de dólares, yo necesito 500 y estoy dispuesto a dar 50. Aparece. Sí, aparece. Bueno, el endeudamiento que sigue a todo vapor, este año, bueno, en los primeros ocho meses fueron 3 mil 200 millones de dólares que se colocaron en bonos. Esa es una gran preocupación. Mira, hace cuatro años yo asistí a una conferencia, a una reunión que da esta compañía, Dow Chemical, donde invita a sus clientes de Latinoamérica, básicamente Centroamérica y República Dominicana. Y había un ex ministro de Economía que yo había conocido, yo no recuerdo el nombre, pero lo había conocido en el momento en que estábamos con los tratados de libre comercio. Y su conferencia trataba de cómo estaban las diferentes economías del área. Y él decía que había dos economías que le preocupaban, que era la economía costarricense, por primera vez, y la economía dominicana. Y entonces, cuando le preguntamos cuál era el motivo de su preocupación, dice, miren, Panamá se está endeudando, pero no me preocupa el endeudamiento de Panamá, porque el endeudamiento de Panamá es para la ampliación del canal, es un endeudamiento para inversión de capital. El problema de Costa Rica y de República Dominicana es que el endeudamiento es para gasto corriente. Y eso es lo más peligroso que le puede suceder. ¿Y en qué año era eso? Hace cuatro años, hace cuatro años, sería 13, 14, por ahí. Y definitivamente, esa es una preocupación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta es una economía que viene creciendo, eso nadie puede quitarle. A veces quieren dudar de las cifras del Banco Central, pero no. Mira, ahora para las madres, nosotros vendimos un 25% más que el año pasado. Sí, un 25% es una cantidad impresionante. Me imagino que Magíndio iba a haber estado muy contento en junio con el ITEBI que cobró. ¿De qué cosas vendían ese aumento, ese incremento? En el comercio, en el comercio. ¿En qué tipo de productos? En todo, zapatos, ropa, electrodomésticos, lo que es usual para las madres. Y consultando con otros empresarios, los números andaban por ahí. No fue que yo lo hice mejor que nadie, sino que eso fue lo que el mercado demandó. Entonces, realmente, uno no puede decir, el crecimiento está ahí. Las zonas francas crecieron un 11%, que es importantísimo. Pero nosotros seguimos con un problema estructural, desgraciadamente. Nosotros tenemos que empezar por la cantidad, la semana que viene voy a escribir un artículo sobre la cantidad de permisos que un empresario tiene que solicitar para poder trabajar. Para poder trabajar. Y entonces hay algunas instituciones que no entienden. Hubo, en una ocasión, gracias a Dios se corrigió, durante la administración de Francisco Domínguez Brito, él lo entendió inmediatamente, que te decían que para tú importar ciertas materias primas, te daban un permiso que tomaba 15 días. Yo le decía, pero señores, un barco de Europa, República Dominicana, tarda 9. Entonces, no podemos esperar 15 días porque después se pagan demoras en el puerto. Y las demoras en el puerto son asesinas. Porque eso es algo que no se paga, no se pasa al consumidor. Eso es algo de la competitividad que se pierde. Y si uno quiere exportar después, ese es un costo que va dentro de ese precio, y eso te limita tu competitividad fuera del país. Se está trabajando en eso, está el Consejo de Competitividad, está Rafael Paz, que ha sido una excelente designación del presidente Medina, porque se conocen todos los problemas que nosotros vivimos. Bueno, él era vicepresidente ejecutivo del Conep cuando lo designaron. Exactamente. Pero hay, usted en el sector industrial nacional, tiene más problemas que eso para exportar la imposibilidad de competir, por ejemplo, con los países centroamericanos, que ha quedado patente. No solamente con Estados Unidos, con las grandes economías de Japón o China, o de Taiwán, sino también con los de Centroamérica. Juan Bolívar, cuando empezamos a discutir los tratados de libre comercio en el 99, yo era equivocadamente de los que decían. Nosotros no los comemos esos países. La economía nuestra es mucho más grande que individualmente cada uno de ellos. No, no, ellos nos han comido. Y yo te voy a decir, yo tengo una empresa en Guatemala, y trabajar en Guatemala es mucho, pero mucho más fácil que trabajar en la República Dominicana. Es una empresa mucho más pequeña, pero, oye, no hay la cantidad de permisos, la cantidad de trabas, la economía funciona. Mira, con todos los problemas políticos que ha tenido Guatemala, presidentes presos, ministros presos, la economía ha seguido trabajando como si no pasara nada. Una moneda tremendamente estable. Yo estoy allá desde el año 2009, y la moneda entre 7 y 8, 7 y 8, y de ahí no pasa. Entonces, eso te ayuda a planificar y a trabajar de una forma tremendamente fácil. Y sobre todo cuando tú no tienes cantidad de instituciones. Aquí, por ejemplo, hay productos donde tú tienes que ir a salud pública, a pedir un permiso, después tú tienes que ir a la Dirección Nacional de Droga, tú tienes que ir a Medio Ambiente, tú tienes que ir a Agricultura, tú tienes que ir a Salud Pública, tú tienes que ir a donde más. Son tan, ah, bueno, tú tienes que ir a las Fuerzas Armadas. O sea, realmente es difícil. Yo tengo una gran amistad con un ex embajador americano, y me está ayudando a buscar una empresa en Estados Unidos, y me dice, Celso, yo, me encanta tu país, es un gran país, hay estabilidad política, hay estabilidad económica, un crecimiento impresionante, pero cuando voy a traer a un inversionista a la República Dominicana, lo que le digo es, búscate un socio dominicano que entienda cómo trabajar. Porque es difícil, es difícil. Ahora se han dado pasos a esa convención de competitividad que creó el presidente. Yo creo que es importante para que el propio presidente oiga de la boca de los industriales cuáles son las limitaciones para hacer este país más eficiente. Y después, entonces, vamos al tamaño del Estado, porque eso no lo podemos dejar atrás. O sea, aquí quien tiene que generar los empleos no es el Estado, es el sector privado, porque eso realmente no produce valor agregado. No hay una multiplicación de los ingresos. Es un salario que va y consume muchas veces, porque la inmensa mayoría de los salarios en el sector público son salarios muy bajos. O sea, tú tienes un grupo de arriba que tiene salarios excesivamente altos comparado con los salarios promedios del área. Pero, bueno, hablábamos de los consejos. Hay un trabajo interesantísimo sobre los consejos de administración que hizo en el 2016, Jairo en Severino. Búsquenlo. Yo lo tengo, yo se lo voy a hacer llegar. Es un momento interesante. Que se publicó en el periódico El Dinero. El Dinero, El Dinero. Y realmente, ¿cuánto cuesta un consejo que no hace nada? Desgraciadamente es así. Porque los consejos muchas veces son gente buena, pero gente que no tiene ni siquiera la capacidad de leer un Estado financiero o de enfrentar al Ejecutivo principal y cuestionarlo sobre las políticas que está tomando. Que esa es la función de un consejo. Se ha vuelto a poner sobre la mesa la reforma del Código Laboral. Desde el punto de vista de César Barrancini, ¿cuáles pudieran ser modificaciones necesarias, convenientes, de introducirle a ese código? Mira, cuando se hizo la reforma de la Seguridad Social, uno de los puntos que nosotros acordamos, y ahí yo te digo nosotros porque yo trabajé intensamente en eso y recuerdo que eso lo firmamos Pepe Abreu, Gabriel del Río y yo junto con Ramón Alburquerque, que era presidente del Senado en ese momento. Y uno de los acuerdos era el problema de las prestaciones. Y ahí volvemos a una comparación con Centroamérica. Un empresario centroamericano, el costo de la Seguridad Social le cuesta 32 centavos por cada dólar de salario. A un empresario dominicano le cuesta 64 centavos. Es decir, el doble. El doble. Y esa es una de las razones por las que aquí los salarios son tan bajos. Porque yo admito y cuando me lo preguntan, que si los salarios son bajos, yo le digo que sí. Que yo estoy de acuerdo que el salario aquí es muy bajo y que tiene que mejorar. Mejoró el año pasado de una forma importante, con un 20%, pero eso es un límite. Bueno, es que fue el año en que entró en vigencia la elevación del salario mínimo, el año pasado. Sí, pero en otros momentos nunca había sido un 20%. Era un 8, un 10%. Exacto. Entonces, sí hay que trabajar con el código. Una de las modificaciones del código es crear un seguro de desempleo. Por ahí hay dinero que sobra a montones, como es el dinero del seguro de accidente de trabajo. Ya yo no recuerdo en qué cifra está, pero es todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque realmente, aunque pagan, porque es cierto que pagan, las reclamaciones tarde, pero las pagan. ¿Ese dinero dónde está? Debe estar depositado en el Banco Central, yo me imagino, en algún lado. O estará en papeles y se ha usado en otro, pero ahí está. Entonces, utilicemos eso para un fondo de desempleo y eliminemos el costo que significan las prestaciones. Mantengamos lo que ya está, porque respetemos los derechos adquiridos. Y otro punto importante es la flexibilización del horario. O sea, eso de que tú pudieses emplear estudiantes, que tú les digas, muchas gracias, que tú les digas, tú puedes trabajar tres horas, cuatro horas. No, eso no lo permite el código nuestro. Otra aberración que tiene el código nuestro es que tú no puedes emplear mujeres después de las 10 de la noche. Aunque nadie, eso aquí no se cumple, como muchas otras cosas, pero es una forma de que en algún momento te pueden multar y que tú no quisieras hacerlo para que te pongan una multa. Pero yo creo que básicamente, si nosotros trabajáramos en esos aspectos de la flexibilización laboral, del aspecto de las prestaciones, de crear un fondo de desempleo, nosotros tendríamos un código adaptado, mucho más moderno y beneficiaría a la competitividad del país. Bueno, quedan muchas interrogantes en la marcha institucional. Estamos en camino a aprobar una ley de partido. Dicen que es la ley posible. ¿Cuál es tu visión de la ley posible de partido y qué hacer para mejorar el sistema partidista? ¿Si la ley, simple aprobación de la ley será suficiente o se requiere un poco más? Bueno, tú sabes que aquí las leyes muchas veces se convierten en letras muertas. Bueno, Balaguer decía que la constitución era un pedazo de papel y yo creo que eso se quedó en el oído de los políticos. La constitución sigue siendo un pedazo de papel y las leyes también. La ley de partido, yo creo que después de 20 años, por lo menos vamos a contar con una ley de partido. Algunos entenderán que no ha sido lo ideal, pero por lo menos tenemos algo. ¿Algo? Algo, tenemos algo. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Indudablemente las diferencias políticas siguen. La destrucción de los partidos políticos, las diferencias en los partidos políticos, grandes y pequeños, incluso uno a veces se ríe porque ve partidos que no sacan un 3% y se dividen. Uno ve el caso del partido reformista que sacó un 5 y ya está dividido en 3. Uno ve el caso del PRD que sacó un 5 y tiene un lío con Guido, tiene un lío por otro lado. Y el PLD, que era el partido donde las cosas se dilucidaban internamente, ya ahora vemos que incluso las elecciones pueden definirse de forma astral. Entonces, todas esas cosas a uno le preocupan enormemente. Pero indudablemente hay cosas aquí positivas y mi artículo de hoy... Sí, yo lo leí sobre las mujeres que hacen historia. Yo creo que ahí hay que reconocer lo que ha hecho el VHD, destacando. Mujeres que con las uñas han hecho cosas impresionantes. Y tu mujer que escribió el libro de rehabilitación, sabe, que rehabilitación que hoy atiende 1.200.000 pacientes al año, en un momento se pensó que no podía seguir porque faltaban 300 pesos. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a ustedes es un placer. Don Celso. Gracias. Tiene que venir más a menudo, Celso. Sí. A conversar con nosotros. Ustedes saben que yo con ustedes dos soy débil, así que cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la compañía. Vamos a conversar, vamos a continuar, a continuación, a continuación vamos a conversar con Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.